¿Qué más me da? ¿Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar? ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa allá? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea el mejor lugar Cuando hablas tienes todo de verdad Haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero en un segundo te he dejado de extrañar Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasar